Hoy te invito a salir Vente conmigo a bailar Será una noche especial Yo te aseguro no te arrepentirás Acércate y cógeme la mano Pasemos por el mundo y hagámoslo bacano Ven, ven mami chula y no tengas miedo Yo sé que tú me quieres, tú sabes que yo te quiero Toca tu cartera, la noche nos supera Y ahí tú y aquí afuera vamos a bailar Pero la mujer más bella, tú eres mi gran estrella Yo quiero ser tu lobo y tu mi luna llena Aprévete mamita, aprévete, vamos a bailar Toda la noche entera Acércate mamita, acércate, vamos a disfrutar Hoy te invito a salir Hoy te invito a salir Muévete con delicadeza que suba la temperatura De lo que es la cabeza Muévete hasta que amanezca Y un trato con el sol para que nunca aparezca Me encanta el movimiento de tu ombligo Loco, 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 estoy contigo Tú y yo solamente, tú y yo Tú y yo jamás no No, 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 no Muévete mamita, aprévete, vamos a bailar Toda la noche entera Acércate mamita, acércate, vamos a disfrutar Vamos a la luna tierra Hoy te invito a salir Yo te invito más, yo te invito Vente conmigo a bailar Vente conmigo a bailar Será una noche especial Yo te aseguro no te arrepentirás Vente conmigo, acércate más, acércate más Vente cariño, vamos a bailar esta noche especial Vente conmigo, acércate más, acércate más Vente cariño, vamos a bailar esta noche especial Know your life Vipia, Vain Michael, yo y el indio Los de la L, B3, 2 de R Viva mi Dios